¡Aló! Pará, 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 pará. Frenate ahí, Dieguis. ¿Vos me estás diciendo que el presidente electo de la nación, también conocido como el Jabo, el León o Javier el Tántrico, me señaló a mí a un simple pibe de Santa Fe como su inventor, su Yepeto? ¿Vos sabés que me dijo ayer algo que es para clic político desde León, eh? A ver. Lo cito textual, dijo, Ale, vos fuiste el padre de la criatura. Es verdad. Eso porque no vive Gerardo, porque si no Gerardo hubiera dicho, lo inventé yo, pero lo inventó. ¡Lo inventé yo! ¿Cómo, cómo, cómo? Gerardo, un grande, ¿eh? Lo amo. Lo amo. Animales sueltos puso un presidente. Y un ministro de justicia, ¿eh? Claro. Y un ministro de justicia. Y además de Mauro Vial el ministro de justicia. Yo creo que de seguridad, ahí, seguridad tendría que estar Eduardo Feynman. Listo. No. Corta. ¿Y un vocero? Ah, es un vocero. Bueno. Pará, 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 pará. ¿Vos me estás diciendo que yo tengo que ser el vocero? No, yo digo que algunas personas lo pensaron, Ale. Bueno. Bueno, son mentes perversas y turbadas a las cuales no pienso darles importancia. Lo mío es desinteresado. Y vos sabés que mientras digo esto me pellizco para saber si estoy soñando o es real. Pero evidentemente, Diegarda, Pablinghi. O malducho. ¿Qué hiciste? ¿Luciacha? ¿Qué hiciste, Ale? Con el manuscrito del discurso que te regaló mi ley. El santo sudario. ¿Qué hiciste? Lo encuadraste, lo colgaste, está en un museo. Lo tengo en la mesita de luz. Uy, qué lindo. Qué divertido. Qué función cumple. Cada vez que me voy a dormir, lo leo. Una hoja. Y digo, qué olfato que tengo, ¿eh? Más olfato que Martín Palermo en el área tengo, ¿eh? Difícil eso, ¿eh? Ganar la Martín. A veces pienso que mi olfato se forjó probablemente en mis largas noches pescando en el río donde había que afinar mucho la nariz en la oscuridad y arriesgar. La nariz. Claro. Sí, decir, mirá, allá me parece que hay un sábalo. Sábalo, boga, allá me parece que hay dorado. Qué rico. Zuki. Y a Sergio Massa el otro día en las urnas le dijeron, acá tenés tararira. No. Qué fuerte. Bueno, también. Pescado peleador. Puede cortar el nylon si no tiene el chicote final. Claro, de acero, sí señor. Y no solo tuve olfato con Javier, ¿eh? Sí. También con Escaloni, ¿no me crees? Dale play, diré. A ver. A ver. Regalo a Leónidas. Oh, 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 oh. Gracias. Mirá, ahí mostrárselo si querés a los chicos. A ver. Ahí, ahí, a ver. Está Leónidas, lo tiene de ahí, está todo cagado a flechazos, pero el tipo sigue en pie. Pero sigue en pie. Es la espada que empuñó Leónidas. Empuñala. Y tenela. Me tenés que prometer que no tenés miedo. No tengo miedo. ¿Qué? Excelente. Se ríe. Tremendo. Hay que ir al programa de... ¿Qué te pasa cuando te ves ahí, Ale? No, estoy impactado. Estoy... Necesito una sesión de terapia con vos. Claro, porque es fuerte. Ya estás en el manual de historia. Sí. Eh, pará. ¿Vos me estás diciendo que ya estoy en los manuales de historia del periodismo? Pero os veo. Qué grosso que sos. Porque vos como... Vos con tu experiencia como psicólogo... Sí, tienes que ver. ...lo ves como a un hombre sobrepasado por la presión, ¿no? A Scaloni. Ahí con el tema del... ¿Cómo lo ves a Scaloni? Necesito tu mirada. Lo veo que golpeando la mesa algo debe querer acomodar que está desacomodado. Es el momento de él. Si no golpea ahora... Me contaron que... Están arrancando las eliminaciones. ¿Eh? Lo están presionando a full, ¿eh? Me contaron que lo están apretando de todos lados. ¿Para qué? ¿Qué quieren? Se hartó. Se hartó. De esas tretas cuasi mafiosas de los jerarcas del fútbol. Y ayer capaz que haya pedido ayuda. Me parece. Me parece. Vamos a ver cómo sigue. Bueno. Bueno. No dijo nada. Pasa dramática. ¡Afuerte! Pasó un ángel. Más picante, viejo. Estamos pidiendo ayuda, ¿eh? Estamos pidiendo ayuda para el que nos sacó campeones del mundo. Vos me estás... Pero vos... ¿Vas a llorar? ¿Vos entendés? Nos sacó campeones y hoy está presionado. Y hoy se quiere ir. Somos una máquina destructora de ídolos. Yo creo que no se va a ir. Yo, ¿eh? Yo. Si fuera director técnico de una selección campeona, yo no me bajaría. Pero, ¿quién es uno que es un mero bachiller? Está muy picante todo. Ahora se vienen las elecciones en boca. Pero, bueno. Dios quiera que sea para el bien del país. Perdón. Perdón. Me está molestando Maxi de la cucaracha. Me está hablando. ¿Lo podés frenar? ¿Qué pasa? Me está molestando. ¡Pare un poco, Maxi! ¡Pará! ¡Pará! Muy bien. Ahí está. Premendo. Está mirando la planilla, está mirando ahí lo que está haciendo la Nación Más. Está como loco. Está como loco. Me dijeron a propósito, me dijeron a propósito que el Javo privatizaría la TV Pública y estatizaría la Nación Más. Sí. Lo dijeron. Pero bueno. Bueno, Ángel. Espero que esta prédica de Javo, que tanto caló en los jóvenes como basta de emitir sin respaldo, basta de regulaciones que traban el comercio o basta de alimentar a la casta a costa del pueblo. Espero que toda esa prédica sirva para dar vuelta al país como una media y poder arrancar. Salir de este estancamiento que dijo el profe Gertschunov. Yo sé, Diegote, que vos también querés eso porque vos en esta recta final también estuviste muy basado. Fuiste de gran ayuda para las fuerzas del cielo. Ya sé que no lo vas a querer admitir, pero fuiste muy importante, Diegoli. Gracias. No sé. Gracias. Bueno. Tuqui. No sé. Te mando un abrazo espartano. Sí, ahí va. Gracias. Un abrazo. Anheloso. Muy bien. Chao, un crack. Chao.